...pegan el soporte y el rebote queda de las manos de Tommy Sanzotera que sale rápidamente Walter Hermann que pedía el balón y Tomás Sanzotera con la volcada, terrible Menos mal que ahora vamos a poder ver la repe de esto, ¿no? Porque fue espectacular el contraataque Walter Hermann no paraba de gritar que le brinden el balón, pero Terrible la volcada